Este año hemos donado 680.000 kilos de plátanos a los bancos de alimentos. Pero nuestro espíritu de superación va mucho más allá. Esta temporada, por cada triple que se anote en la Liga Endesa, Plátano de Canarias donará 5 kilos más. Porque ahora, cada triple vale más. Plátano de Canarias. El sabor de lo nuestro.